www.feyyaz.com Oye, mira la rumba como es, también los blancos, como Luisito, la pone el cubano como es. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a verlo como es. La madre es de Marino, la guiña es Marino como es. Si se calienta la garganta, lo digo cantando, el bravo ven y more. Yo vine a echarla suavecito, y yo la he hecho chevere, chevere. Yo vine a echarla suavecito, y yo la he hecho chevere, 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 chevere. Voy así, de mi tema de la Habana sana, con un dado sin desespero, vengo con tremendas ganas. Gracias a toda la gente que está aquí, haciendo posible que esto sea para ti. Y para mí, yo vuelvo a echarla suavecito en la mañana, me levanto tempranito, vengo aquí a formar lo mío. Suavecito con mis ritos, mis rituales, a formar lo que quieren la gente, naturales. Yo vine a echarla suavecito, y yo la he hecho chevere, 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 chevere. ¡Sabrosura! Y yo la he hecho chevere, 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 chevere. Si no la sabes usar, baila conmigo este rap. Caballero, va pa'ca, que rico, va guadalajaca. ¡Gira! 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 ¡Fuera! 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 ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Sale el sol! ¡Sale el sol!